Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ay, disculpen las fachas, pero hoy me siento mal. Hoy la verdad que me siento enferma, no sé si tanto a trabajar. Mi cuerpo se quejó. Me estoy tomando un cafecito, es por la mañana. Ya me tomé un tecito. Me tomé ese té fuerte de lágrima, por si es eso, o si es alergia, no sé, pero me duele mucho la cabeza. Me siento como enferma, pero no he parado de estornudar. Pero estornudar y eso es como que normal, parte de mi alergia. A las que ya me conocen saben que padezco de alergia de años, oh Dios, las fachas. Miren, acabo de vaciar varias cajas. Y como les digo, estoy como que ya cansada y esto no acaba. La nena me está ayudando en el segundo piso y yo cojo el primer piso. Está brutal. Y pues Alejandro llega casi a las 9, 10 de la noche. Estoy trabajando, le está dando bien fuerte al pobre. Llega tan cansado. Esperemos un proceso, sabíamos que iba a ser así. Y esperemos que sea momentáneo. Pero demanda mucho. Y pues nada, estoy bien bloqueado con estas lámparas porque no me caben allá donde estaban en la sala. Hoy, siento que me veo destruida. Y pues estoy viendo donde pongo algunas cosas que pues ya no caben. Adicionalmente quiero irme ya organizando para la nueva decoración. Quiero hacer una nueva decoración. Algo completamente diferente a lo que hago. Ay, perdí, siento la alergia que me está picando la nariz. Entonces pues nada, a ver si tú. Entonces me he estado organizando, planificando de qué es lo que quiero ver en la casa y que todo se vea a la par, a menos sea organizado y que pues en cada parte de la casa se vea el mismo lenguaje, ¿verdad? Y pues hay muchas cosas que me las traje, aparte de que salí de muchas porque ya venía con la idea. Hay muchas cosas que creo que también voy a seguir sacando y entonces eso me tiene lo de sacar cosas de la casa, de las cajas. Como que, ay, ¿y con esto qué hago? No sé qué. Entonces estoy agrupando, voy a llamar a Salvation Army para que venga a buscar varias cajas que estoy preparando y otras cosas las voy a vender. Tengo muchísimos cuadros y esta casa es más pequeña, no hay tantas paredes en donde ponerlos. Así que a ver qué hago con todos esos cuadros. Ayúdenme. Bueno, y pues al ratito voy a cocinar, hoy voy a hacer un pollito y voy a cortarle el pelo a Adrián. Yo le corto los risitos de arriba para que cojan una bonita forma porque por lo menos que a la avenida del norte los balberos no eran muy buenos. Pero aquí sí he escuchado que son buenísimos. Entonces no he experimentado todavía, pero le toca cortarle las garellitas, así que le voy a cortar las garellitas. Cuando se bañe, lo mandé a bañar ya. Y estoy tratando de conseguir las cortinas de esta ventana y no sé dónde está esa caja. Ahora tengo que organizar todo esto y la verdad me siento enferma y estoy como que ahí lo quiero dejar ahí. Y hablé con mi mamá como por una hora, que es la que me consiente, la que me entiende. Y me dice, hija, nadie te va a visitar hoy, ¿verdad? Así que déjalo ahí, siéntete bien, tranquila. Y yo ahí lo sé, mamá, pero es que mi casa es mi santuario, mi templo y necesito que esté en orden. Ok, entonces la próxima vez te va a ir a ir a la escuela, ¿verdad? Ah, Dios mío, eso suena. Él se está tan emocionado. Él se está tan emocionado. Él se está tan emocionado. Pues el muchacho estaba brincando en la cama ya. Eso suena. Yo te amo. Él se está tan emocionado. Dios mío. Hola, estoy cocinando. Esto es que acabo de sazonar la carne, que ya la puse al horno. Y voy a hacer esta bolsita de vegetales. Para mí y para Lani, si cuando venga Alejandro, que viene tarde en la noche, le hago algo más fresco. Porque siento que no va a estar fresco de que aquel venga. Este fue otro tecito que me hice porque me estoy sintiendo mejor. Y aquí voy a hacer la de esto, la... ¿Cómo se dice? Los vegetales. Aquí encontré otra caja de cocina que estaba en el área de cajas de la sala. No sé por qué. Ya decía yo que me faltaban cosas. Pero creo que estaba esta caja perdida y una más. O sea, dos. Así que voy a desatar esta caja. Ahí estoy lavando ropa. Que me tengo que sentar a doblar esa ropa también. Y poner esta agua en la nevera. En eso estoy. Así que, pues sí. Bueno, está la carrincita, les digo. Y les doy seguimiento. Tanto en pantuflas y pijamas porque hoy me sentí enferma. Hoy no he salido. Ya está... Ya es la tardecita. Y ni voy a mirar para afuera. Lo que voy a hacer es vertir los vegetales aquí y los tapo. Con un poquito de agua y sal. La estufa está un poquito sucia. Pero es que le estaba haciendo algo más para comer a Adrián. Estas estufas así no me gustan. Están como de gas. Yo no me crié en estufa de gas. Perdónenme por eso. O sea, porque hay gente que se ha criado toda la vida en estufa de gas. Y dirán, ¿cómo que no te gusta la estufa de gas? Lo siento, mis amores. Yo nunca me crié con estufa de gas en Puerto Rico. Mi casa siempre era estufa eléctrica. Y de esas de panel como la que yo tenía en Caronella del Norte. Pero probé por primera vez estufa de gas en California. Y pues sí, me acostumbré un poquito. Pero ya perdí otra vez la costumbre. Y siento que aquí las cosas se hacen ricas. Como que no sé, tienen una textura diferente. Pero se hacen muy rápido. Y no estoy acostumbrada a eso. Pero ahí voy. Ay, déjame limpiar esto que me da estrés. Ok, ok, ok. Le pasé un pañito. No está limpia todavía. Hay que limpiar la gana y termine de cocinar. Pero encontré la tapa, que estaba perdida también, de esta ollita. Empecé a sacar cosas aquí. Pero ya veremos. Oh, mira, tablas de picante. Porque tuve que comprar una porque no encontraba ni las de madera. Ay, qué chévere. Encontré las de plástico. Miren, miren todo el papel. Y nada más saqué tres tablitas. Eso es lo que les digo, que empacan demasiado las cosas. Lo voy a ir tomando en el piso. Porque muchas cosas de eso, pues, quiero lavarlas. Ay, esta ollita la estaba buscando. Esta tapa de olla. Entonces, todo eso lo que yo hago es que lo pongo en la máquina. Y acá. A lavar. Y así, pues. Que hay acá. Esto lo voy a hacer helado de mi nena. Oye, que hace tiempo. Ah, está pillado. Hace tiempo que ya no lo usa. Voy a ver si lo quieren o lo regalo. Porque. A ver, estos son más tapas. Pongo por acá. Sí. Saltenes. Cosas que tengo que lavar. Vamos a ver. ¿Qué más hay acá? Cosas de horneal. Miren, miren todo el papel. Y ya voy por media caja. Y ahí. Eso es nada más papel. ¿Ven? Porque les digo que fueron tantas, tantas cajas. Porque es que era puro papel. Y no saben el lío que se me está haciendo reciclar todo este papel. Y yo sé que ellos lo que quieren es proteger mi mercancía. O sea, para evitar ese problema con el dueño de la propiedad. Pero miren para allá. Miren cuánto papel. Mira, 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 mira. ¿Cómo es posible? Todo este papel. Yo no sé si tú logras ver todas las hojas de papel que hay aquí. Para esto. Para dos tapitas. Dos tapitas. Qué manera, Dios mío, de desperdiciar. Dos tapitas y una botella. Santo Padre de Dios. Mira. Ay, yo no sé si es normal. Perdónenme. Pero yo no lo encuentro demasiado. ¿Qué es esto? Ay, la hueva de Adrián que la estaba pidiendo todos los días. El desayuno a huevo duro. Ay, Dios. Otra tapita. Tenía yo todas las tapas botas. ¿De dónde estaban? Mira para allá cuánto papel. Aquí sí que está gordo. Aquí hay como más de cinco paquetes de papel. Ay, Dios. Te digo. Y seguimos sacando sartén. Entonces para la baña. Y más papel. Miren. Miren. Pero eso es que ven como en aquellas cajas. No sé si la ven. Puro papel. Puro papel por todas partes. Más ollitas. Miren. Ya yo acabé casi de vaciar esta caja. Y miren eso. Es puro papel. Y tú dices. Pues con razón. O sea. Como ellos para meter eso. Usaron una caja tan grande. Pues el papel. Pues el papel. Yo creo que se podía organizar de una mejor manera. Para la próxima que contraten a mi mamá. Porque mi mamá empaca brutal. Y no hubiera tenido yo que desempacar 500 cajas. ¿Ok? Llamen a mi mamá. A la oferta. Mira para ella cuánto paquete de papel. Mira. Yo no sé si tú puedes ver ahí. El rollazo de papel que hay aquí. ¿Y qué hay? Mira. La olla mía de hacer arroz en Navidad. Mira para allá. Para eso. No hombre. Mira. Aquí hay otro rollo de papel. ¿Tú puedes ver lo grueso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Ay no Jesús mariposa. Pero ¿cómo tú me vas a decir que tuve ese papel para una tapita? Entonces. Miren todo lo que saqué de ahí. Y una ollita que hay ahí. Para la mega caja. La mega caja. El mega rollo de papel. Para eso mamá. Mi gente. Llamen a mi mamá para la próxima. Porque mi mamá. Les economiza todo ese papel. Salvamos el planeta. Aunque todo esto yo lo estoy reciclando. Por favor. Miren. Miren esa cajita. O sea. Yo creo que mi mamá logra entrar. Cuatro veces eso o más en esta caja. Y en vez de yo tener 500 cajas. Cuidado si hubiera tenido 100 nada más. Santísimo Dios. Bueno. Ahora yo tengo. Ve eso es doble trabajo para mí. Mi pobre espalda. Ahora yo tengo que aplastar todo ese papel. Buscar dónde más ponerlo. Porque en el garaje no cabe más. Y cerrar otra caja más de las 500 que tengo. Pero nada. Solo me desahogo con ustedes. Mis amores. Si hay algo que me da satisfacción. Es saber que terminé con una caja más. Bailecito. Bailecito. Porque terminamos con otra cajita. Chan, 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 chan. Bueno. Estoy de camino al buzón de mi casa. Este. Que está una calle después de la. De la sección de piscinas y no sé qué. Y de los parques. Ahí están. Los parques y no sé qué. Y vine caminando porque tengo demasiado tiempo que no hago ejercicio. Y sinceramente tengo que ponerle mi parte. Aunque me paso matándome. Con las cajas. Con esto. Como dando. Moviendo sillas. Moviendo cosas. Jalando cajas. Y todo eso. Pero. Me tengo que. Poner en forma. Y entonces todos los días estoy con los nenes como que. O corriendo bicicleta. O caminando para el buzón. Cosas así. Así que aquí vamos. Y siguiendo con Adrián. Usted sabe. ¿Cuál es el? Oh. A él le encanta cuando nos toca la. La. La llavecita para el buzón de abajo. Yo estoy esperando unos paquetes. Así que yo sé. Es desempate. Así que yo sé que esos paquetes son míos. Pero él está esperando un paquete de su abuela. Que le mandó un regalito. Por su cumpleaños. Y por eso él está emocionado. ¿Puedo? Creo que es mi papi. Pero no sé. Pero esta es la parte. Oh. Esta es la parte. En la parte de la bebé. Sí. Entonces. Nosotros solo vamos a comer. Lo sé papi. Entonces. Aquí vamos. Dando en coltos. Pero con un suéter. Porque está como. Mira él. Como. ¿Va? ¿Y me help? Ah. ¿Qué tal, manito? Ok. Pues yo sí. Yo ando en coltos. Ve a ver como haría la. Pero ando en suéter. Y pues ahí está el playground. El parquecito. El centro de actividades está ahí. Ese edificio grande. Y ahí está la piscina. Que es mi. Es mi patio. Como quien dice. Al frente de mi. No. No es mi patio. Al frente de mi casa. Está la piscina. Viene siendo patios. De estas dos casas. Y mi casa está al frente. De esas dos casas. ¿Ven? La piscina no es gran cosa. Ay. Qué rico ese olor a color. Yo no soy amante de las piscinas. Así que pocas veces. Me verán ahí. Me metí una sola vez. Los otros días. Para acompañar a Adrián. Porque yo no quería venir. Mi familia sí. A mí me encanta la piscina a mí. Ese mantenimiento no me invitan. Que no me gusta. Para lo que sí. Me gustan las piscinas. Es como para relajarme. Sentir ahí. Como que estoy en una zona. De confort. Una zona cómoda. Para eso es lo que me gusta. Como que sentarme. Escuchar los nenes. O las personas chapoteando. Para eso. Pero no sé. Soy rarita. Me gustan más las playas. 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 Bueno. Porque soy de una isla. Yo creo. Me siento destruida hoy. Y llegamos. Ven que acerquita está. Y me funciona de. De. ¿Cómo se dice? De ejercicio. Esto es. Una maderita que ordené. A ver. Ay. Adrián está bien fanática de esa chica. Que no para de verla. Ok. Esto fue una maderita. Que ordené. Mira que chula. Les voy a dejar el link. Yo la quiero para la cocina. Pero. No sé. Puede decorar hasta una mesita. La pueden ver. Deja ver. Ay. Mira que chula. Me encanta. Les voy a dejar fotitos. De como pretendo así. Como que. Arreglarla. Mi Adrián. Feliz. A ver. Te escuchas. Escucha que viene por ahí. Y aquí. Y aquí. En verdad. Magona. Magona. Y aquí ni sé que tengo. Espérame. Ok. Este fue un pantalón. Que ordené. Les voy a dejar el link. Esto. Mommy pants. Mommy pants. Este. Les voy a dejar una fotito aquí. Como quedan. Este. Son de Shein. Pero les dejo el link. Eh. En la descripción. Recuerden. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Se lo mandó su abuelita.